bien camino a San Francisco del Monte de Oro después de haber visitado la mina de oro en la Carolina de la cual no tengo video pero tuve que garronear alguno de por ahí de otra persona porque como absoluto virgo me olvidé de grabar ahora, me olvidé de grabar por la mejor de las razones por las que una persona puede olvidarse de grabar algo directamente porque fue espectacular meterse aquí otra vez me fallo el video camino a San Francisco del Monte de Oro después de haber visitado la mina la Carolina de la cual extraían oro y es admirable lo que han hecho turísticamente con el lugar son 300 metros 500 metros para acercarse a la mina y 300 metros bajo video camino a San Francisco del Monte de Oro una bellísima ruta que no le conozco el número porque no aparece en el giro cuando uno hace el giro de la ruta 9 de San Luis para acá algo voy a grabar antes de que se acabe la batería desde lejos no se ve desde lejos no se ve desde lejos no se ve no se distingue no se distingue no se distingue pero este es el sistema de la sierra de la sierra puntana es así esto es lamentablemente la cámara con el sumo así de lo loco también no representa la belleza del lugar pero bueno es lo que hay la sierra puntana un mirador y hacia allá voy con doritos alguien aterriza acá se revela mira 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 ya mira 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 ¡Suscríbete!